Me preguntaron cómo se pueden implementar migas de pan en Divi, como lo tengo hecho en el blog de Aventura Digital. En WordPress existen varios plugins de migas de pan, pero el problema es que no son fáciles de implementar porque requieren insertar un código dentro de los archivos del tema, lo cual además implica crear un tema hijo para que no se pierdan los cambios con la primera actualización. Es toda una complicación. Pero con Divi eso no hace falta, ya que insertar migas de pan es tan sencillo como agregar un módulo con el constructor visual. Antes que nada, aclaro que Divi no trae un módulo de migas de pan, pero sí hay complementos de terceros que se lo agregan. El que yo uso se llama Divi Breadcrumbs Module y se instala como un plugin más de WordPress. Te dejo en la descripción el enlace para que lo consigas. Una vez instalado el complemento, simplemente vamos al TenBuilder e insertamos el módulo preferentemente en el encabezado global del sitio web para que sea visible en todas las páginas y entradas. Esta es la plantilla de mi encabezado global, ves que es igual al encabezado. Acá no se ven las migas de pan, pero si voy a la vista de esquema, vas a ver que debajo del módulo de búsqueda está el módulo Breadcrumbs o Migas de Pan. Si quiero agregarlo, lo busco así, como Breadcrumbs en inglés, y lo agregamos como un módulo cualquiera de Divi. Ahora accedo acá a los ajustes y te voy a ir mostrando las opciones que tiene este módulo de migas de pan. Dentro de la pestaña Contenido tenemos la sección Breadcrumbs, que tiene únicamente dos opciones. La primera nos permite personalizar el texto correspondiente al enlace de la Home. De manera predeterminada dice Inicio, pero si nosotros queremos poner otra cosa, otra palabra, hacemos clic acá y escribimos la palabra o texto que queremos que aparezca en vez plazo de ese inicio de la Home. Y también podemos personalizar la URL de la Home, que de manera predeterminada va a ser la raíz del sitio web, del dominio, donde está instalado WordPress, pero bueno, puede llegar a darse el caso de que necesitemos poner otra cosa como Home. Entonces pegamos la URL en este campo. Estas son las únicas dos opciones que tiene para personalizar este módulo de migas de pan. Después, en la pestaña Diseño sí tenemos los estilos, por ejemplo, el estilo del texto, que nos permite darle formato al texto, igual que si fuera un módulo de texto. Podemos activar o desactivar que muestre esa última miga de pan, que es la que corresponde a la página actual. Y después podemos elegir el tipo de letra, negrita, cursiva, color, tamaño, etc. Lo mismo que se ajustan los módulos de texto de Divi. En separador podemos elegir cuál es el ícono que corresponde al separador. Por ejemplo, ahora está elegido este ícono. Pero perfectamente Divi nos deja elegir otro separador de todos los íconos que tiene. Y también podemos definir el color del separador, el tamaño, etc. Dentro del Ink Styling podemos aplicarle un estilo específico a los enlaces de la miga de pan para destacarlos de los textos que no son enlaces. Por ejemplo, yo en este caso le di un color distinto, un azul oscuro, para diferenciarlos de los textos que no son enlaces, que son de color negro. Y también podemos destacar o personalizar el comportamiento cuando pasamos el mouse por encima de los enlaces con estas opciones que están acá más abajo. En Home Link Styling podemos elegir el ícono de la Home, acá que está seleccionada esta casita. Si activamos el ícono, vamos de vuelta a la lista de íconos de Divi y elegimos, acá está marcada la casita, pero podríamos elegir cualquier otro ícono o simplemente desactivar y acá aparecería solamente la palabra inicio sin el ícono. Y las demás son las opciones de estilo estándar de todos los módulos de Divi. Solamente incorpora estas cuatro secciones de estilo en la pestaña Diseño, el módulo migas de pan y estas dos opciones que vimos en la pestaña Contenido. En lo que respecta a la estructura de las migas de pan, funciona de manera automática, no hay nada para configurar, sino que responde a la estructura de categorías de tu blog. Por ejemplo, nosotros ahora estamos viendo esto que es una entrada, cómo personalizar la cabecera y ahí aparece el nombre de la entrada que estamos viendo porque así lo indicamos recién en los ajustes del módulo. Y si vamos al paso anterior, tenemos la categoría Guías Divi, que es a la que pertenece esta entrada. Por supuesto, podemos hacer clic y acceder a la página de la categoría. Esta es la página de la categoría Guías Divi. Y a su vez, si seguimos desandando el camino de migas de pan, tenemos una categoría principal Divi, donde hay además de guías, otras cosas. Y también podemos, por supuesto, hacer clic y acceder a esta categoría principal. Esta es la categoría Divi, es que se van achicando las migas de pan a medida que retrocedemos. Y el último paso que nos queda es el inicio o home, que nos va a llevar a la página principal del sitio web. En la home, por lo general, no se muestran las migas de pan, porque no tendría sentido. Por eso yo no utilizo en la home el encabezado global del sitio web, sino que esta página tiene su propio diseño independiente. No utiliza el encabezado global que vimos en el TenBuilder. Bueno, como pudiste ver, es sencillísimo implementar las migas de pan con Divi. Si alguna vez tuviste que hacerlo con otro tema o plugin, sabes muy bien de lo que hablo. Recordá que te dejo en la descripción el enlace para acceder a este complemento y dejame un comentario contando qué te pareció. Suscríbete al canal si todavía no lo hiciste para no perderte los próximos tutoriales. Un abrazo.